La tarde languidece detrás de la estación Sainz-Peña, es hora pico y la gente ingresa al último vagón a Borbotones. Federico Belligoy fue un pasajero frecuente del ferrocarril San Martín. Pero se subió al tren del referato y cambió su vida, fueron 27 años a bordo de un silbato. El 11 de mayo, en la cancha de Chacarita, guardó las tarjetas. Y a partir de este campeonato será el nuevo director nacional de arbitraje de la FA, un puesto político, claro. Porque el fútbol y las decisiones institucionales van de la mano. Aunque este bonaerense de 48 años conozca el paño. A fin de cuentas, es el secretario general de la Asociación Argentina de Arbitros, A.A. Soy un tipo común, de barrio, que ama el arbitraje. Y como no tengo doble discurso, todo se me simplifica, se describe Belligoy que aceptó la propuesta de Claudio Tapia. Y le dice a Clarín, café mediante, el presidente de la AFA me pidió que haga lo mejor para el arbitraje. Con Chiqui nos conocemos del fútbol, confió en mí y espero estar a la altura. Hace tiempo que vengo luchando por elevar la vara del arbitraje en la Argentina. Belligoy en el superclásico. En las redes sociales, lo vinculan con Boca, no le da importancia. ¿Por qué te eligió Tapia? Apenas asumió me dijo que quería ponerme al frente de la conducción de los árbitros. También me lo había dicho Julio, grondona, en 2012, cuando me operé de la rodilla y estuve un tiempo sin jugar, y después, Luis Segura. Es evidente que saben quién soy y cómo transité mi carrera, con respeto e hidalguía. Soy claro, transparente y amo la profesión, cuando hay cambios en una conducción, suelen ser producto de que las cosas no están saliendo de la mejor manera. Que te hayan designado en detrimento de Horacio Elizondo hizo mucho ruido en el fútbol, pero Horacio va a tener un puesto importante en la Conmebol. Pucha, si no es un cambio interesante para él. Estará con los mejores árbitros de Sudamérica. ¿Qué cambios vas a hacer? El sorteo fue una condición que pusiste para aceptar el cargo, porque hasta el campeonato pasado se elegía a dedo. Me parece que es el mejor sistema para el fútbol que tenemos. Los emparejamientos de árbitros tienen una mayor recepción entre los integrantes del planeta del fútbol. Va a ser un torneo cristalino, lo van a poder ver todos. En principio, mi idea es emparejar dos, tres o cuatro partidos con la misma cantidad de árbitros. Mirá también Federico Belligo y reemplazará a Horacio Elizondo en la conducción de los árbitros y volverá el sorteo. El bolillero es la mejor manera de que los dirigentes no te llamen para pedirte jueces. Todavía no me llamó nadie. Y estoy seguro de que ningún dirigente me va a llamar para presionarme o pedirme un árbitro porque saben cómo me manejo. Más allá de que como árbitro tuve algunas discusiones con dirigentes, ninguno se comunicó conmigo para cuestionarme antes o después de un partido. Y si me eligió el presidente de la AFA con respaldo del Comité Ejecutivo, por algo es Con aciertos y con errores, siempre transité el camino de la transparencia, tenés redes sociales, sí Por mis hijos, fundamentalmente, pero no les doy mucho uso. Salvo que la utilice para publicar alguna cuestión vinculada a la Asociación Argentina de Árbitros, no la utilizo. Menos mal que no le prestas atención, entonces... En Twitter, sin ir más lejos, te vinculan con Boca, a todos los árbitros siempre nos vincularon con algún equipo, cuando dirigía en la D, era de UAI Urquiza. En la C, de JJ Urquiza. En la B, de Estudiantes de Caseros o Chacarita, yo no estoy para decirle a la gente que puede decir y que no. Está en la inteligencia de cada uno darle trascendencia a los comentarios de las redes sociales. A mí, me tiene sin cuidado, su último partido, el 11 de mayo dirigió Chacarita a San Martín de San Juan y colgó el silbato. ¿Qué línea vas a bajar respecto a las manos y los agarrones en el área? Las situaciones más polémicas de los últimos dos campeonatos, la mano que tiene intención y ocupa un espacio indebido, es penal. Si un agarrón obstruye o limita, también. Pero ya vamos a tener charlas teóricas, le vamos a mostrar cuál es la impronta que tenemos, Uno de los mayores problemas es que hay árbitros que cobran diferente ante idénticas jugadas, y hay periodistas que dicen una cosa y otros, algo distinto. Si la gente piensa que todos los árbitros pueden aunar criterios, estamos mal, eso es imposible, está comprobado científicamente, si se pueden unificar conceptos y procedimientos. Y en eso vamos a hacer hincapié, sos desafiante con el periodismo. Ya te peleaste con varios colegas, si le faltan el respeto a los árbitros, doy mi punto de vista. ¿Cómo se sentiría un periodista al que le cuestionan su comentario sabiendo que es un hombre probo y honesto? Me molesta cuando nos atacan, porque la sociedad desconfía de los referís, la sociedad desconfía de todo. Hablamos 24 horas de fútbol y parece que el árbitro es la figura más sospechada. Pero a mí me basta con conocer a los muchachos y eso es un valor agregado. No duden de que tenemos árbitros excepcionales con pasión por la justicia y que tomarán decisiones con total firmeza, ¿cómo vas a hacer para que no crean que, siendo secretario general de la A.A. podés hacer diferencia con los jueces del SDRA, el que sugiere eso formará parte de un pensamiento mal intencionado? Hace 5 años que estoy al frente de la A y hemos cambiado la historia del predio deportivo, antes te entrenabas en una cancha de tierra, te bañabas y te ibas. Ahora, tenemos dos campos de primera división con riego artificial. Tenemos un centro de traumatología, otro de nutrición, un gabinete con aparatología, un gimnasio de última generación totalmente gratuito, dan las pruebas los árbitros de la A y también, los del SDRA. Entonces, ¿qué me pueden decir, mejoramos las condiciones para elevar el nivel del arbitraje argentino? ¿A vos te parece que, después de 27 años de carrera y habiendo empezado un proyecto serio, puedo andar pensando en hacer diferencia según los gremios? No, claro que no. Le pedí a Tapia que haya VAR al fútbol argentino, el Mundial dejó claro que la tecnología en el fútbol es una herramienta indispensable y reduce el margen de error. Federico Belligoy lo tiene claro, ojalá que llegue pronto al fútbol argentino, se bajan los niveles de equivocaciones al mínimo, los árbitros somos apasionados de la justicia, perfeccionistas. Y la implementación del VAR nos va a ayudar mucho. Se hablará más del juego y menos de nosotros, le dice a Clarín, ¿crees que se dará más pronto que tarde en la Superliga? No lo sé. Voy a hacer la gestión constantemente. Pero es una decisión institucional, tampoco tengo claro cuáles son los costos, a Tapia ya se lo pedí, Pitana, para Belligoy, stop a nivel internacional. En el fútbol local no corre con ventaja. Néstor Pitana es el mejor juez de la Argentina, a nivel internacional, sí, marcó un hito en Rusia, en el fútbol local, están todos iguales. No puedo decir quién es el número uno, pero hay un grupo importante de buenos árbitros entre los que están Pitana, Patricio Loustau, Fernando Rapolini, Mauro Villano, Germán Delfino, Facundo Tello. Tenemos un montón de chicos que son muy buenos. Gracias por ver el mirthe. ¡Gracias por ver el mirthe. ¡Gracias! av zángal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el mirthe, VIA ARTURA, L intelligent de los niños, ¡Gracias por ver el mister节奏. ¡Gracias por ver el video! Gracias.